Buenas tardes a todos los asistentes que nos siguen desde España y buenos días a todos que nos siguen desde Latinoamérica. Creo que son las seis en punto y aunque seguro que durante la sesión se van a incorporar algunas personas durante estos primeros minutos, pues vamos a empezar puntuales la sesión de esta tarde aquí en España y, como decía, por la mañana en Latinoamérica. Mi nombre es Josep María Ano, soy psiquiatra y también doctor en salud pública y actualmente soy director de docencia, investigación e innovación del Parc Sanidad y San John de Déu. Tengo el privilegio de moderar este encuentro que lleva por título La digitalización en la asistencia en salud mental. Esta sesión que realizaremos se enmarca dentro de un círculo de encuentros digitales organizados por San John de Déu con el marco de la salud mental y la COVID-19, esta pandemia que está, diríamos, afectando a todo nuestro planeta. Y lo que queremos, lo que pretendemos hacer en este ciclo de sesiones es analizar precisamente este impacto que ha tenido la COVID-19 sobre la COVID-19 sobre la salud mental. Como saben, este encuentro digital se hace a través de la plataforma SOM Salud Mental 360, que lo que pretende es facilitar la participación de las asociaciones o los usuarios en primera persona, las asociaciones de familiares, los profesionales, en un proceso de co-creación y co-diseño para abordar los retos que actualmente tenemos para reducir el impacto de los problemas de salud mental en nuestra sociedad. Como decía, esta plataforma pretende ser un punto de encuentro entre profesionales, usuarios en primera persona, asociaciones de familiares y la sociedad en general para promover la salud mental. Específicamente, queremos que esta plataforma sirva para informar con rigor, empoderar al usuario, sensibilizar y acompañar en este proceso de mejorar la salud mental. Para enmarcar el encuentro de esta tarde, podemos comentar que en marzo de 2020, con la irrupción de la pandemia y la declaración de confinamiento o aislamiento social en muchos de nuestros países, apareció un nuevo problema, que es en el campo de la salud mental, como proporcionamos un tratamiento que precisamente requiere una interacción humana entre la persona y la persona, digamos el profesional y la persona atendida. Y aquí apareció la telemedicina, apareció la medicina digital como una manera de intentar solventar este problema. Y lo que antes era una provisión de tratamientos un poco frecuente, pues se ha convertido en una modalidad de tratamiento muy utilizada por nuestros profesionales para poder acceder y para poder proporcionar servicio a personas con problemas de salud mental. Seguro que a partir de ahora la provisión de servicios será diferente. Y este cambio a la salud digital, pues será un antes y un después a partir de la COVID. Bueno, la realidad es que esta provisión de servicios de salud mental a través de las herramientas digitales nos ha permitido proporcionar esta atención en los momentos muy complicados y debemos analizar qué nos ha traído de bueno y también cómo podemos ir a mejorar esta atención. Y esto es lo que vamos a dedicar la sesión de esta tarde. Nosotros hemos visto durante estos últimos tiempos cómo estos nuevos sistemas de proporcionar atención nos han permitido muchos avances, pero también debemos analizar cómo podemos mejorarlos porque los expertos señalan que el contacto presencial sigue siendo necesario para proporcionar atención en salud mental. Esta tarde contamos con tres expertos y personas también que nos pueden explicar en primera persona cómo es recibir atención con estos sistemas. Contamos con el doctor Francesc García Cuyás, con Inma Malé Pargarolas y con Joan Carles Mar. Y con ellos tres y con la participación de todos ustedes esperamos poder analizar lo que señalábamos. Queremos analizar, perdón, queremos agradecer primero de todo a Francesc, Inma y Joan Carles, su predisposición a estar aquí con nosotros y a compartir con nosotros sus experiencias y sus conocimientos. Y también les queremos agradecer la participación de todos ustedes que podrán realizar durante la sesión a través del chat. Al final de las presentaciones tendremos un tiempo de discusión donde a través de las preguntas o los comentarios que ustedes no hayan ido haciendo enriqueceremos el debate y espero que podamos, pues, no sé si llegar a conclusiones, pero sí compartir nuestras experiencias. Empezaré sin más dilación con la presentación del primer ponente en la sesión. El doctor, el señor Francesc García Cuyás, es doctor en cirugía general digestiva y actualmente es adjunto a la dirección médica del Hospital San Joan de Barcelona, encargado de la dirección del bloque quirúrgico y de la transformación digital de la organización. El profesor García Cuyás es profesor acreditado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vic y de la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro de un grupo de investigación Digital Care, acreditado por la Generalitat de Cataluña y presidente de la Sociedad Catalana de Seguridad Digital. El doctor García Cuyás tiene una amplísima trayectoria en el trabajo en salud digital en diversas organizaciones y seguro que sus comentarios y su experiencia será de gran utilidad esta tarde. Doctor García Cuyás, por favor. Muchas gracias, José María. Primero de todo, daros las gracias a todas y a todos por poder compartir este rato y esta sesión con vosotros. Gracias a la organización. Para mí es un privilegio poder participar en esta mesa o en este coloquio. Yo simplemente os quería comentar un poco, tal como José María os ha comentado, es la experiencia de cómo hemos abordado la pandemia del COVID, tanto desde nuestro hospital, pero también desde otras organizaciones. Nosotros, como sabéis, tenemos un proyecto estratégico que es el Hospital Líquido, que lo que nos hace es extender la atención fuera de las paredes de nuestro hospital. Nosotros sabéis que tratamos sobre todo niños y niñas y todos sabemos que donde mejor están es con sus padres y sus madres y en sus casas. Entonces, el Hospital Líquido pretende esto, con lo cual en la época pre-COVID ya nosotros teníamos la voluntad de hacer atención no presencial. De todas maneras, cuando llegó el COVID, pues como todas las organizaciones de salud, nos ha impulsado un poco a potenciar más la estrategia del Hospital Líquido, sobre todo con el objetivo de poder atender y poder acompañar a estos pacientes y las familias, ya no solo en la enfermedad, sino también en todas las dudas y todas las cuestiones que tenían en un entorno tan difícil como era una pandemia COVID, un confinamiento, esto creaba realmente una sensación de angustia que teníamos que dar de respuesta de alguna manera. Un poco un dato para que tengáis en cuenta. Nosotros hemos pasado de tener un aumento de la atención presencial de más de un 600%. O sea, nosotros ya teníamos un 18% de atención presencial y pasamos a tener más de un 600% de atención presencial por los diferentes canales y por diferentes vías que ahora os explicaré un poco en detalle. Os iré dando un poco de pinceladas de algunas que hemos hecho nosotros, otras otros proveedores, pero para que tengáis un poco la idea de cómo el sistema se ha ido espabilando en poder dar esta atención de manera no presencial, pero como se comentaba antes, en ningún momento se ha querido sustituir la presencial, sino la atención presencial, no presencial es una atención más, a complementar con la presencial, que hay momentos que se debe hacerla y se debe hacer. Algunas de las cosas que implantamos de manera urgente fue la atención telemática. Y cuando hablo de atención telemática hemos de ser un poco de pensar lo que hicimos y qué hicimos, pero pues coger más el teléfono. Realmente el teléfono fue una de las primeras herramientas que utilizamos o que más utilizamos y que realmente nos arregló mucho la vida para poder dar respuesta a esta atención no presencial. Sí que es verdad que nosotros teníamos la suerte de tener un portal del paciente que nos ayudó a potenciar esta atención no presencial. Hoy empezamos a potenciar más la utilización de las videoconferencias, a utilizar más los entornos de chat con los pacientes, de manera que nos fue más fácil y más ágil poder atender a los pacientes de esta manera que otros padres posiblemente no estaban tan preparados. Una de las cosas que nos interesó mucho es intentar no aislar los pacientes de sus familias. En el caso de un hospital pediátrico como el nuestro, por suerte, la afectación del COVID fue pequeña. No tuvimos muchos pacientes de COVID ingresados y por suerte los que tuvimos estaban en casa. Uno de los aspectos que potenciamos mucho fue la hospitalización domiciliaria. No solo en la hospitalización domiciliaria simplemente porque el niño y la niña o la niña se vayan a su casa con su familia, sino porque les facilitamos unos dispositivos. Tuvimos un convenio con Apple en este caso y les facilitamos unos dispositivos, unos iPads con unos sensores y unos wearables, por lo cual cualquier paciente que teníamos en casa hospitalizado lo teníamos conectado directamente con nuestro equipo de profesionales para poderlos atender. Fue una experiencia muy interesante porque, ya os lo explicaré un día que tengamos más tiempo, pero realmente acercó a la familia y al paciente, sobre toda la familia a nuestra organización y muchos pacientes dijeron, gracias que nos hayáis dejado este entorno porque San Juan de Déu está más cerca vuestro que no simplemente con una atención telefónica o con otro tipo de atención. Fue una ventana para ellos y esto realmente aprendimos mucho desde el proyecto. Como os comentaba desde la cercanía, nosotros lo que montamos fue un entorno de asistencia en los pacientes que teníamos en el quirófano con los familiares que estaban fuera esperando. De manera que el cirujano no podía, o la cirujana no podía informar al paciente como hacíamos siempre a la familia en casa y en el caso de los niños es aún más sensible. Lo cual montamos un entorno de, digamos, una videoconferencia muy ágil de manera que las familias tenían un box para ellos donde podían interlocutar por el cirujano tanto para tener buenas noticias como a veces no tan buenas. Pero quisimos buscar un entorno de confidencialidad y sobre todo de facilidad de comunicación entre familias y profesionales. No queríamos que se perdiera este entorno. Lo que os comentaba también a nivel de las UCIs. En nuestro caso, por suerte, no ha hecho falta ninguno, pero otros entornos que realmente se potenciaron por el hecho de poder introducir tecnología dentro de las UCIs para poder que los pacientes que podían, como comprenderéis, muchos pacientes de las UCIs no podían, pudieran entablar conversaciones con sus familiares, familiares que estaban lejos, familiares que estaban muy preocupados y que de esta manera un poco se mantenía este calor y esta cercanía. Los que hemos vivido en primera persona cosas desagradables con el COVID y que no hemos tenido estos dispositivos, realmente los hemos encontrado mucho a faltar. Y realmente esto ha facilitado mucho que tanto que la familia se encontrara mucho más confortable, como que el paciente se encontrara mucho más seguro dentro de un entorno tan agresivo como ser un simple hospital. Por otro lado, también lo que hicimos es poner entornos de telemonitorización. Sobre todo lo que os comentaba es que los pacientes que tuviéramos en casa estuvieran monitorizados para que pudieran estar más acompañados por nuestros profesionales. Intentamos aumentar la resolución a nivel con la atención no presencial, de manera que no tuvieran que venir al hospital. Ya digo, la idea no es que no vinieran, es que vinieran solo los que fueran necesarios, por el riesgo que se compartía. Un entorno muy interesante que se ha desarrollado en diferentes proveedores de salud fue el desarrollo de algoritmia con inteligencia artificial. Realmente ha sido uno de los proyectos, el COVID ha sido uno de los tractores más importantes de algoritmos de inteligencia artificial. Uno de ellos, por ejemplo, fue el diagnóstico de imagen. En este caso se probó uno, lo que era el cómo un algoritmo de inteligencia artificial nos podía ayudar a predecir patología a nivel de, con imágenes de un TAC, por ejemplo, problemas que tuvimos. Que los algoritmos estaban validados con adultos y no con niños o con niñas. Con lo cual esto nos aprendimos de que no vale todo para todo, con lo cual es importante también tenerlo en cuenta para cuando utilizamos estas tecnologías tan complejas. Por ejemplo, predicción de complicaciones. Es un algoritmo que estamos desarrollando aquí. De manera que cuando entre un niño o un niña por la casa poder predecir qué nivel de complicación tendrá, ya sea por el COVID o por otra patología. Da igual. Un desarrollo que nos ha sido súper útil ha sido la predicción de la ocupación de las salas de espera. Con lo cual nosotros hemos montado un algoritmo que nos predice un poco qué pasará mañana o dentro de 48 horas, que es lo mejor. De manera que nosotros podemos, según vemos que este algoritmo va trabajando, podemos modular la programación de las agendas. De manera que en vez de poner muchos a las 8, los distribuimos un poco más. De manera que el flujo en la sala de espera sea mucho más cómodo y sobre todo mantener lo que son las distancias de seguridad. Realmente es un algoritmo que inicialmente no lo teníamos muy claro, pero realmente lo utilizamos cada día. Luego la previsión de contagios. Esto no lo hemos hecho nosotros, pero hay algoritmos de este tipo que predicen según los entornos que te muevas qué contagios tienen o no. Hay hospitales como algunos de cerca nuestro que han montado bots. Bots son entornos tecnológicos automatizados de respuesta. La cantidad de familias que tenían dudas sobre el COVID a nivel de que sean tanto adultos como sean pediátricos era ingente. La cantidad de llamadas, la cantidad de preguntas por respuestas que eran algunas obvias y otras no tan obvias, pues diferentes proveedores han implantado entornos de bots para contestar automáticamente este tipo de respuesta. Seguro que todos habéis interaccionado queriendo o no queriendo que lo haga un good. Realmente los niveles de respuesta, realmente si están bien probados, son buenos y vale la pena tenerlos en cuenta. Tanto para dar respuesta como para predecir situaciones, situaciones críticas, como puede ser, o sea, digo, no tenía una persona que quiere un intento de suicidio, y que tú a través de una conversación automatizada que con lenguaje natural puedes intentar identificar palabras clave, puedes intentar hasta, puedes un poco ver que esta conversación posiblemente tenga que ser atendida por una persona y no por una respuesta de un robot automatizado. Con lo cual esto, la capa de humanización de estos entornos digitales es súper interesante para poderla implantar, sobre todo en entornos como el que ahora estamos hablando. Hay una área muy importante, nosotros esta no la hemos abordado porque no hemos podido, pero es la robotización. Robotización ya no de los bots como software, sino la robotización como robots. Robots que han entrado en las unidades de críticos, que han protegido a nuestros profesionales y a la vez han podido estar acompañando al paciente, ya sé que es muy frío decir esto, pero sobre todo acompañando, pudiéndolo interactuar con quien estaba a la red de este bot, o interactuando, midiendo las constantes que en aquel momento se necesitaban. Otros bots que también se han puesto en marcha, son robots a nivel de que son de entrega de medicamentos o de alimentos, en nuestros hoteles que se han montado en hospitales, en nuestro caso en Europa no se ha montado ninguno, pero en China se han montado hospitales robotizados que iban a la, que robots eran los que entregaban la comida, por ejemplo, en cada una de las habitaciones. Y luego hay sistemas ya también, que eso sí que los conocemos, más implantados, como son los sistemas automáticos de vigilancia. Aquí no hemos entrado ahora en un centro comercial, o en algún centro que lo que queráis, y nos han dicho, por ejemplo, no lleva la mascarilla puesta, o nivel de ocupación estar, o tiene fiebre. Con lo cual esos son sistemas muy fáciles de implantar. Realmente son muy útiles para lo que son el control de accesos, y sobre todo para la prevención de posibles introducciones de personas que están con riesgo de contagio. No digo que están contagiados, pero tú puedes tener fiebre por otra cosa, pero bueno, conmigo te da una alerta. Y luego también, ya para finalizar, que me quedan 15 segundillos, la optimización de los flujos. Ha sido muy interesante, el COVID nos ha enseñado que tenemos que optimizar mucho los flujos para que las personas que nos vienen a ver, las personas que están participando en los diferentes entornos del hospital, pues realmente no hayan stops en ninguno de los flujos. Por ejemplo, yo soy cirujano, nosotros nos hemos enfocado mucho en los flujos de un bloque quirúrgico. No podemos tener el bloque quirúrgico parado porque hay una reanimación que no tenga drenaje hacia planta. Otra de las flujos que estamos implantando aquí son los que llamamos command centers, que son, para que lo entendáis, son como torres de control con una visión muy global que están vigilando de manera online todos los procesos que pasan en la casa y de manera automatizada con unas reglas que ya os explicaré un día que tengamos más tiempo. Nos levantan alertas para decir, oye, vigila, porque tendrás un acúmulo de pacientes en la reanimación y no hay camas en planta, toma decisiones para que esto no pase. Y yo pienso que son, de una manera muy rápida, un poco iniciativas que se han ido tomando, que el COVID nos ha ayudado, a mí no me gusta decir que nos ha ayudado, pero ha favorecido a que las pongamos en marcha. Sabéis que dicen que en cinco meses hemos adelantado cinco años de digitalización, pero como mínimo ha sido un impulsor que yo pienso que lo importante ya no es tener esas experiencias, es cómo las dejamos puestas. Porque algunas serán efímeras, pero que hemos de luchar un poco para que muchas de ellas se queden. Los entornos legales se han modificado, los entornos de gestión se han modificado y pienso que el reto de ahora es consolidar esto para lo que realmente ha sido efectivo mantenerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesc, por tu intervención. Realmente, la experiencia del Hospital San Juan de Dios es una experiencia muy interesante porque habéis empezado la digitalización hace ya tiempo para proporcionar una mejor atención a los niños o a los pacientes que atendéis. Intentar, como decías, proporcionar una atención mucho más cercana a la persona, al domicilio, a la familia. Y creo que os ha acogido, diríamos, esta pandemia preparados para poder aprovechar todos estos avances que ya teníais en marcha y proporcionar una mejor atención. Y nos has mostrado las dificultades que hemos tenido en la atención de personas por ser una enfermedad altamente contagiosa que nos ha requerido proporcionar la asistencia en una situación muy complicada y cómo estos entornos digitales, cómo estos avances digitales nos han permitido avanzar. Después seguro que entraremos en un diálogo y en una discusión sobre todos estos temas. Quiero presentar a la segunda ponente, la señora Ima Malé, la señora Ima Malé Pagarola, si es enfermera de atención primaria y usuaria del sistema de salud mental. Ella, en su formación académica, tiene formación en salud mental, tiene un máster en gestión de servicios integrales de salud y un máster en calidad asistencial. A continuación, nos dará otra visión complementaria y nos hablará de su experiencia en primera persona como usuario de salud mental en estos tiempos difíciles de COVID-19. Ima, por favor. Muchas gracias, José María. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias a los asistentes por estar ahí y muchas gracias a la organización, a Jordi Michá, por habernos invitado. Para explicaros mi experiencia, primero necesito presentarme tal cual, es decir, un poco desvestirme ante todos ustedes. me llamo Ima Malet, soy enfermera, he pasado parte de mi tiempo profesional en unidades de hospitalización, luego pasé a estar ocho años en una unidad de agudos de salud mental y posteriormente en atención primaria. Además de todo esto, soy enfermera especialista en salud mental, cosa que fue necesario realizar cuando entré a trabajar en la unidad de agudos. Aparte de eso, como persona, como usuaria del sistema, tengo un trastorno depresivo mayor desde hace tres años. Anteriormente no había tenido ningún antecedente ni ninguna situación de crisis extrema que me hubiera llevado a pensar que yo pudiera estar hoy día en esta situación. Pero en estos tres años he requerido tres ingresos y he llegado al punto de que me han concedido una una invalidez por este motivo. Con lo cual, actualmente, desde hace ya estos tres años, yo ya no trabajo. O sea que, sencillamente, soy usuaria de salud mental e intento disfrutar lo máximo que puedo por mis circunstancias, pero en una situación de cero estrés. ¿Vale? Que es lo que conlleva que yo pueda seguir día a día. Mucha gente dice, caramba, es que no se te nota. ¿Vale? Que tienes una depresión, pero sí, la tengo y muy seria. Pero no siempre estamos en esa situación tan aguda que no nos permita llevar una vida de lo que se consideraría hoy día normal. Entonces, dicho esto, ahora que ya me conocen ustedes un poquito, vamos a hablar de qué ha significado mi paso por el sistema. No sé si ustedes, la mayoría, lo conocen, pero los profesionales de salud de este país disponemos de una atención sanitaria diferente al resto de los usuarios de la población. Normalmente, la población cuando necesita ser atendido o va por vía privada o va a través de la seguridad social. En nuestro caso, disponemos de la Fundación Galatea, los profesionales, que es una fundación que se creó para dar asistencia inicialmente al médico enfermo, sea por adicciones o sea por salud mental, luego posteriormente se amplió la enfermería y ya más adelante se ha ido abriendo a otros campos, a psicólogos, farmacéuticos, etc. Es distinto y la verdad es que somos muy afortunados y permitidme que haga un inciso en este tema porque creo que toda la mayoría de los oyentes que están hoy aquí son profesionales de la salud y entiendo que esta información puede interesar a todo el mundo. a través del Colegio de Médicos se llama el programa PAIM en catalán Programa de Intervención Medcha Malal, Programa de Intervención del Médico Enfermo y en el caso de las enfermeras en el programa Ratorn, en el cual se considera que eres atendido para intentar retomar luego posteriormente tu sitio profesional. Entonces, allí llamas, contactas con ellos y rápidamente te ponen en contacto con la clínica con lo cual no tienes que estar meses y meses esperando que alguien te atienda sino que rápidamente te dan hora te ponen en contacto con la clínica ellos te llaman te dan una hora de visita y ya accedes dentro del sistema. Te asignan un psiquiatra que en este caso hay que tener en cuenta por ejemplo que en la seguridad social cambiar de psiquiatra es muy difícil y muy complicado en un hospital ya desconozco si es más factible o no esto los compañeros lo podrán resolver pero aquí en el caso yo no sintonicé muy bien con la profesional que me adjudicaron pedí un cambio de profesional y rápidamente me lo concedieron. Hay un un cupo de profesionales que atienden la unidad de hospitalización y hay otro cupo que solo hace consultas externas visitas de consultas externas durante los tres ingresos me ha atendido siempre el mismo profesional que no es el que me visita de consultas externas pero hacen reuniones conjuntas sobre pacientes hacen sesiones y todos los casos se debaten por igual es decir que mientras yo estoy ingresada mi psiquiatra de consulta externa puede hacer mi seguimiento igual ¿por dónde me cogió luego? pero olvidaba que luego tengo el seguimiento con mi psicólogo el psicólogo es externo porque solo tienen incluido dentro del pack programado la atención psicológica los enfermos de adicciones los profesionales que están ahí por una adicción los que estamos por salud mental accedemos a un psicólogo por vía totalmente privada ¿vale? en mi caso tuve la suerte de que el psicólogo que yo elegí antes de entrar en la clínica galatea resulta que trabaja allí lo cual a mí me ha facilitado mucho el tema sobre todo de los ingresos y la relación con ellos entonces los sistemas de atención han sido muy distintos ¿vale? hasta ahora habían sido visitas presenciales normales en una clínica privada y en la clínica galantea llega la COVID y de repente pues la visita que yo tenía programada que era al cabo de un quince días del conferimiento así me llamaron de que de momento quedaba suspendida hasta ahí todo correcto y que ya me dirían alguna cosa y al cabo de un mes o algo así sí que tardaron un poco porque entiendo que primero se atendieron los casos más urgentes y en estos momentos estoy muy estable con lo cual no necesitaba una atención prioritaria pero sobre el cabo de un mes así me llamó la psiquiatra y tuvimos una visita telefónica durante todo el tiempo de la COVID con mi psicólogo fue distinto con el psicólogo sí que tuvimos lo hicimos a través de videoconferencia aunque tengo que reconocer que yo esta herramienta ya la había usado anteriormente porque donde está ubicada el consultorio este privado me es complicado el acceso ya sea por transporte público o privado entonces más de alguna vez que no me había encontrado muy bien porque siempre la depresión muchas veces arrastra un componente físico y no siempre estás en las mejores condiciones a veces tienes muchísimo cansancio y te cuesta mucho hacer las cosas entonces ya habíamos usado la vía de una videoconferencia a través de Skype concretamente pero en Galatea es una organización pequeña es un equipo a nivel de hospitalización de unos cinco psiquiatras y unos cinco psicólogos solo disponen de la llamada telefónica porque los sistemas públicos de videoconferencia como pueden ser Skype Hangouts y otros por el tema de protección de datos no se puede usar hay muchas organizaciones también profesionales de salud que se encuentran con la misma situación de que no pueden usar estos sistemas públicos estos canales públicos de videoconferencia por lo cual se deben limitar al teléfono si no estoy más que convencida que se hubiera intentado hacer a través de videoconferencia también ha pasado ahora el tiempo con lo cual estuve perfectamente atendida si necesito más visitas porque estoy peor pues me llama más seguido y si estaba bien estable pues se alargan los periodos entre visita y visita pasó el tiempo agudo de COVID quedó ya más un poquito más residual nos fuimos hacia el verano y cuando llamé para programar la siguiente visita me ofrecieron si la quería o presencial o por teléfono me dieron las dos opciones y yo escogí por teléfono porque para mí es mucho más cómodo hacerlo desde casa yo no vivo en Barcelona vivo en Mataró y cada vez me supone desplazarme hasta la ciudad entonces opté por la vía telefónica porque yo me siento absolutamente cómoda hablando por teléfono yo en general soy una persona abierta aunque tienda más encerarme en periodos un poquito más agudos de mi enfermedad en general soy una persona muy abierta y parla en China que no tengo problema y me siento cómoda con la atención telefónica o con la atención a través de videoconferencia a mí no me interfiere en absoluto no noto esa falta de contacto humano que se necesita pero por contra el psicólogo sobre todo sí que me comentó que él en estas visitas se pierde cosas se pierde cómo voy vestida se pierde los rasgos reales porque siempre queda queda maquillado a través de la cámara de cómo estoy realmente cómo me comporto durante la visita si le mantengo bien la mirada no se la mantengo si tiendo a distraerme con otras cosas claro si estoy en casa me distraigo sí o sí porque tengo tres perras y llaman y protestan y tengo que estar a veces por ellas si no está mi pareja pero a mí no me molesta pero claro tengo que suponer que al profesional le corta un poquito la dinámica de la sesión que estamos teniendo yo no lo necesito pero considero que sí ¿vale? no lo necesito yo pero esto es una cuestión personal mía de que yo me siento cómoda con esta modalidad pero entiendo que el resto de personas sí que prefieran el contacto presencial más íntimo más confidencial que da un cara a cara hablando con otros compañeros que están en situación parecida me han comentado lo que les ha sucedido a nivel de visitas cuando los llevan desde la atención primaria o desde especialistas pero sobre todo por los psiquiatras que visitan desde los centros de atención primaria y el comentario ha sido que madre mía cómo he quedado de desamparado cómo he quedado de desamparado que nadie me llama que nadie me atiende claro hay que tener en cuenta que por eso digo que somos unos privilegiados que este centro se dedica a la fundación la clínica galatea se dedica exclusivamente salud mental y adicciones no tienen que compartir con nada más en los centros de atención primaria se ha necesitado que odontólogos psiquiatras o quien fuera echar una mano en los momentos más agudos aparte de que siempre priorizan la atención de los pacientes que están en peores condiciones con lo cual los que están medio estables o estables pasan sin querer a un segundo plano pero el comentario de los compañeros ha sido este que han quedado desatendidos que intentan llamar y nadie les coge el teléfono que van allí y las colas son interminables y que no hay manera o que no hay visitas para hasta dentro de no sé cuánto tiempo ante esto esto te desarma a mí como profesional que he sido que durante los tiempos de COVID lo pasé mal en unos momentos porque yo hubiera deseado poder estar al pie del cañón hubiera deseado pensaba en mis compañeros en lo que estarían sufriendo y esto me creaba a mí una necesidad de poder estar trabajando y ayudando y lo intenté la verdad es que lo intenté de todos los modos y todas las maneras pero todo el mundo la respuesta de todos es Inma vete a casa descansa y cuídate cuídate no empeores el sistema poniéndote tú también uno más que se ponga enfermo y esto a mí me creó una ambivalencia muy importante porque por un lado quería ayudar pero por el otro era consciente de que yo no podía aguantar una jornada laboral de que no podías atender a unos horarios pues tienes que estar aquí las nueve y aguantar hasta la una atendiendo el teléfono aunque sea solo para eso porque un día podré pero otro día no seré capaz de levantarme porque depende de cómo haya dormido yo voy a estar de una manera o voy a estar de otra si tú estás bien pues si no has dormido pues bueno llevas el día ojeras y vas un poquito rastrándote a mí me afecta muchísimo no sirvo absolutamente para nada mi mente entra en un en un descanso que digo yo entra en un descanso y no funciona con la rapidez que estoy habituada entonces lo pasé mal por esto yo lo pasé muy mal el no poder compartir estos estos momentos con con mi gente pero como paciente yo tuve la gran suerte de no quedar desatendida ¿vale? luego quiero hacerle alguna pregunta al compañero francés sobre lo que ha dicho respecto a lo que digo yo pero por lo demás hasta aquí llega mi intervención y muchísimas gracias a todos por haberme escuchado Muchísimas gracias Inma por compartir tu experiencia y durante todos estos últimos años ¿no? después como dices tendremos tiempo para dialogar entre nosotros creo que he señalado temas muy importantes ¿no? como el sistema sanitario se tuvo que dedicar a la atención de pacientes con COVID y como la atención de otro tipo de personas quedó relegada ¿no? en muchos momentos sin posibilidad de atenderlos como en algunos casos como el tuyo ¿no? la atención telefónica o la atención por videoconferencias consiguió compensarlo ¿no? y otro tema importante que a ver si tenemos tiempo de discutir al final es las barreras que tenemos al implantar esta atención digital ¿no? por un lado las personas que la reciben pero también los profesionales que muchas veces no se sienten cómodos o consideran que no no pueden realizar la atención en las mismas condiciones o de la misma calidad sino es una atención presencial antes de pasar al último ponente me gustaría comentar que recordarles que esta sesión se está grabando y que estará disponible a todos ustedes en la página web www.som360.org El último ponente esta tarde es el señor Juan Carlos Marc Serda es doctor en medicina profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y codirector de la Escuela de Pacientes actualmente está considerado como uno de los médicos con una mayor trayectoria en salud digital y uno de los profesionales que ha utilizado estas nuevas tecnologías también es divulgador científico y colabora con numerosos medios de comunicación un debate que también viene a partir de lo que comentaba Inma de lo que comentaba Frances es cómo hemos de humanizar o cómo podemos humanizar esta atención digital y nos gustaría que Joan Carlos nos pudiera comentar también sobre esto si tienen tiempo en su intervención muchas gracias Muchas gracias José María muchas gracias a Inma y a Frances por haberles podido oír la verdad es que muy interesante poder conocer las experiencias y las vivencias yo parto de una premisa voy a tocar cuatro puntos si me permitís parto de una premisa la importancia de la relación humanizada entre profesionales y pacientes entre centros sanitarios y ciudadanía se debe basar en algunas palabras que para mí son mágicas una escucho yo me tengo que sentir escuchado por el profesional por la organización como un elemento fundamental segundo segunda palabra también con la necesidad de empatía el centro sanitario tiene que tener empatía con las personas con los pacientes como un elemento que les acerca y les permite tener una relación que ayuda y que no enfrenta y probablemente junto con eso yo añadiría una tercera idea y es la importancia de la comprensión comprensión del otro le comprendo me acerco a él empatizo porque le escucho tres elementos que me parecen fundamentales para poder tener en cuenta una buena relación por tanto sea una salud digital o sea sin digital necesitamos escucha empatía y comprensión necesitamos buena información buena comunicación elementos que son fundamentales para poder sentirnos cerca del otro sentirnos cerca del profesional o sentirnos cerca del centro en ese sentido como primer elemento por tanto palabras primera cuestión que me gusta a mí hablar de palabras mágicas palabras que ayudan palabras que acercan palabras que permiten una diferente forma de relacionarnos primera cuestión sea digital o no si no tenemos esas palabras no vamos a avanzar por tanto primera cuestión segundo la COVID ha cambiado de forma muy importante desde mi punto de vista cómo son las relaciones profesionales cómo son las relaciones entre médicos entre enfermeras entre pacientes desde mi punto de vista lo que me han contado los pacientes lo que me han contado profesionales es que ha cambiado es todo un mundo diferente un mundo basado a pesar de lo que decías antes Inma el teléfono como elemento de la distancia yo quiero hablar con mi médico con mi enfermera y a veces esa intención de poder hacerlo no es posible por tanto esa necesidad que en algunos momentos se convierte con una necesidad muy importante porque de alguna forma necesitamos hablar con el otro y necesitamos verle poderle mirar a los ojos no solo un teléfono el teléfono puede haber ayudado a algunas cosas pero no a todas y sin duda alguna la COVID y si me voy al periodo del confinamiento al inicio generó una sensación de entiendo que los profesionales están muy agobiados muy con una presión importante y por tanto entiendo que no puedan verme entiendo que la única forma de atenderme es vía telefónica pero dicho esto así como iba avanzando el confinamiento también es verdad que ese proceso empeora y por tanto eso es un elemento que afecta la relación como un aspecto muy importante y si tenemos en cuenta ese posible segundo confinamiento que alguien preguntaba o comentaba en el chat está claro que también me preocupa más porque la relación telefónica porque muchas veces la relación telefónica cambia de forma muy importante la posibilidad de vernos cara a cara tú a tú como un elemento dicho esto también es verdad como tercer punto diría la salud digital también puede humanizar la atención sanitaria es decir dicho esto he dicho que por una parte la COVID ha cambiado la manera de relacionarse pero por otra la salud digital no puede puede humanizar puede humanizar la atención sanitaria la COVID ha acelerado la evolución de nuevas tecnologías sin duda alguna es decir videoconferencias con pacientes y profesionales no había y hay es verdad que eso es en determinados centros con determinados profesionales desde una perspectiva muy determinada pero es verdad que eso ha pasado y por tanto también los profesionales sanitarios han aprendido aspectos que lo emocional lo anímico el trato la manera de relacionarse días telemáticas no solo telefónicas sino telemáticas en ese sentido de videoconferencias de otros aspectos ha ayudado a mejorar y acercar mundos incluso a acercar momentos en los cuales yo solo podía ir a mi profesional sanitario yendo al centro y ahora tengo otras maneras de acercarme y por tanto de alguna forma por un lado ha mejorado las tecnologías para hacerlo y por otra ha mejorado las posibilidades para hacerlo y por tanto en ese sentido es un elemento que hay que destacar por tanto la personalización la humanización de la atención ciertas habitaciones más humanizadas que también han habido en ese sentido yo creo que ayuda a este proceso y por tanto facilita al conseguir avances en ese sentido pero ¿cuál es el problema? es que esto es una parte del mundo la mayor parte del mundo se me ha quedado en la segunda parte la COVID ha dificultado la atención y por tanto en ese sentido hay mucho por hacer para humanizar esa relación y es que lo que algunos han conseguido lo que con algunos ha mejorado la clave que pueda ser para muchos más porque la realidad es que no lo es en ese sentido es verdad que eso ha sido para personas también ingresadas se ha conseguido que gente pueda tener una tablet para poder hablar con su familiar pero en un entorno de que a veces hay pacientes o personas ingresadas en un hospital que no han podido despedirse de sus familias por tanto dificultad de atención de necesidad de abrazos de poder ver de poder sentir de poder estar cerca muy importantes y que sin duda en eso ha afectado un cuarto elemento diría yo que es lo que también favorece la salud digital en un entorno de dificultades y de elementos positivos de cosas que favorece y cosas que no pero también hay una cosa que hay que poner encima de la mesa y voy a poner algunas cosas dos experiencias que para mí son bonitas e interesantes una pacientes que cuentan pacientes que cuentan es una experiencia en red en twitter youtube facebook y tal en la cual pacientes y profesionales hablan de temas hablan de dolor hablan de relación con el paciente hablan de salud mental hablan de cualquier cosa y lo hablan pacientes y profesionales fantástico creo que en esa historia twitter que es por donde empezó favorece que unos y otros hablen fantástico me parece que es una muy buena idea y es una historia que realmente me parece fantástica cada 15 días normalmente en twitter a las 9 de la noche durante una hora hablan hablamos porque yo me meto muchas veces en ello y me parece una experiencia fantástica es una manera para cambiar para pensar en lo que necesitan los otros para no ver las cosas desde mi único prisma sino que hay otras formas de ver la historia por lo tanto primera cuestión interesante y segunda segunda cuestión que me parece interesante valorar el ejemplo de un proyecto en el cual yo estoy la escuela de pacientes un proyecto nosotros cuando empezó la COVID pensamos tenemos que hacer cosas para los pacientes pacientes crónicos los grandes olvidados los abandonados de esta pandemia lo digo así con esas palabras duras pero así se sienten así lo dicen y realmente nosotros que nos planteamos tenemos que hacer cosas con los pacientes nosotros hacíamos calles de formación presencial con pacientes hacíamos mucha actividad digital mucha actividad online tenemos aulas teníamos empezábamos a hacer aulas digitales pero normalmente la formación era prácticamente presencial hacíamos otras actividades y nos ha hecho hacer la COVID-19 hemos pasado ahora las aulas son digitales y la realidad y hacemos formación digital y la realidad es que funciona y funciona bien y conseguimos realmente casi casi diría yo la misma formación y el mismo conocimiento por parte de los pacientes por tanto primer elemento y además nosotros no solo nosotros lo hacemos sino pacientes hacen de formadores de otros pacientes por tanto elemento muy importante la igualdad el igual ayuda a otros iguales el elemento hay que utilizar mucho más el igual como el testimonio que ha dado Inma yo igual cuento mi situación mi testimonio mi vivencia y el oírlo me ayuda a mí para poderme posicionar de una manera determinada y en ese sentido nosotros hemos hecho infografías hemos hecho ventanas abiertas espacios donde profesionales y pacientes hablaban en un espacio común donde los pacientes directamente preguntaban hemos generado jornadas digitales hemos hecho videochats con profesionales que contestaron a preguntas que nos habían enviado los pacientes hemos hecho entrevistas a pacientes para que nos contaran cómo vivían el confinamiento cómo era su experiencia es decir hemos hecho cosas que nos ayudan a entender mejor al paciente para cambiar nuestro punto de vista y acercarnos mejor de esta forma de alguna forma hemos hecho lo que en el inicio he dicho nos vamos al principio de la historia escucha empatía y comprensión con buena información probablemente ayudamos a avanzar en un entorno donde es difícil el contacto donde el teléfono favorece algunas cosas y dificulta otras donde algunas cosas se han conseguido pero también es verdad que necesitamos cambiar el mundo digital cambiar las maneras de digitalización de la asistencia sanitaria de los centros sanitarios para que realmente realmente los servicios sanitarios y los profesionales cambian de chip para poder hacer una relación mucho más empática mucho más de escucha mucho más comprensiva y mucho mejor importante muchas gracias muchas gracias John Karnas por tu interesante intervención y comentando lo que es lo que hace la asistencia como tiene que ser la asistencia sanitaria cuáles son los elementos fundamentales y cómo debemos utilizar los elementos digitales para llegar a proporcionar estos elementos esenciales yo creo que hemos tocado un tema importantísimo que es uno cómo las herramientas digitales nos pueden ayudar a proporcionar atención pero sobre todo cómo nos pueden ayudar a llegar más lejos en la atención y cómo nos pueden ayudar a a a a a mejorarla ya sea proporcionándola en su domicilio ya sea democratizándola más haciendo que todos seamos más iguales y que podamos compartir como en esta plataforma en esta plataforma el objetivo es poder democratizar la asistencia en el sentido de que todos seamos partícipes a un mismo nivel y que lo que vayamos construyendo entre todos sea realmente la obra de todos conjuntamente tenemos unas unas preguntas interesantes pero primero quería dejar la oportunidad a los a los a los tres ponentes si quieren comentar algún aspecto y malo decía que quería comentar algún aspecto de lo que decía francés si dejamos unos minutos para para comentar cosas entre nosotros yo le quería preguntar a francés si en qué entornos digitales han 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 usado vale para poder hacer videoconferencias con los pacientes sobre todo en los entornos de quirófano los entornos que las familias no podían sabéis que nosotros dejamos entrar al padre o a la madre en el bloque quirúrgico y esto el acompañamiento al niño o niña es muy interesante tal como hubo la primera pandemia pues tuvimos que restringir esta entrada tuvimos que restringir también la información del profesional del cirujano o cirugana a la familia por lo cual aquí pusimos un entorno de comunicación de los dos para un poco que pudieran era muy frío hacerlo mediante teléfono es una noticia buena que normalmente son buenas pues nada pero si es una noticia complicada pues preferimos hacer un entorno de videoconferencia eso nos facilitó y realmente ayudó muchísimo tanto al cirujano a poderse explicar como a la familia a poder compartir la situación aquella vale pero desde dentro del hospital a nivel externo domiciliario ¿han habido videoconferencias? con atención domiciliaria sí, sí con el proyecto de San Juan de Adeguacasa que es la atención domiciliaria pediátrica ¿y el entorno digital cuál era? un iPad un iPad con un entorno de gadgets con un software específico para hacer la atención domiciliaria vale y realmente ha ido muy bien como os comentaba ha ido muy bien muchas familias no han utilizado mucho otras no tanto pero las que no han utilizado nada y les dijimos oye pues devuélvelo para poder utilizar para otra familia pues dijeron lo que os comentaba dijeron no os lo vamos a devolver porque además nosotros es nuestra puerta hacia San Juan de Adegu y yo sé que allí aprieto un botón y saldrá alguien ¿no? y pensamos bueno eso no lo aprendimos mucho este proyecto en ese sentido que sea muy bien muchas gracias Frances a ti bueno lo que comentas ahora Frances precisamente liga con una de las preguntas en el chat ¿no? de de es decir ¿qué recursos digitales recomendaríamos? es una pregunta para John Carlas para Frances para todos para Imá también en diríamos cómo este cambio que se ha producido durante la pandemia va a persistir ¿no? entonces por un lado había una pregunta sobre decir oye ¿cuáles son los recursos digitales que pensáis que vamos a seguir utilizando? y la otra es ¿debemos ser críticos con la utilización de estos recursos digitales? a cualquiera de los tres tenemos que ser críticos naturalmente es decir primero tenemos que aprender uno y otro yo creo que lo que has comentado José María me parece muy interesante cuando decías cuando a gente que no lo utilizaba les decíamos devolvernoslo les decía no es que tengo la puerta de entrada me parece muy interesante porque ¿qué es lo que quiere un paciente? pues tener una puerta donde poder tocarla donde ir a tocarla cuando lo necesita ¿no? yo creo que ese es el gran problema que pasa en el sistema en estos momentos el sistema es decir yo me encanta lo que planteaba Frances de poder de haber hecho determinadas cosas en algo muy concreto como es la cirugía quiero decir pero pero de alguna forma la necesidad de poder tocar puertas es algo que todos queremos tener cuando lo necesitamos y eso es algo que tendríamos que ver cómo lo podemos hacer yo creo que el sistema tiene que dar un cambio de chip tiene que pasar de la utilización telefónica a una utilización telemática yo creo que el hecho de la COVID debería haber potenciado la inversión en tecnología para poder ayudar a ello no puede ser que un paciente se siente abandonado yo digo la palabra abandono porque me la han dicho una y otra vez pacientes crónicos no lo digo porque soy yo el que lo siente sino porque lo dicen y de alguna forma eso significa que profesionales y pacientes necesitan esa herramienta yo digo los pacientes están dispuestos quieren y les gustaría yo por eso he puesto las dos experiencias experiencias con una participación importante hemos hecho un congreso con participación de más de tres mil personas a lo largo de tres días por tanto algo hay de eso importante porque la gente quiere oír quiere saber quiere conocer y quiere contactar de una forma fácil para poder tener la información adecuada para poder concretar o poder adecuar su tratamiento o su patología entonces trabajar en eso me parece esencial a mí José sí sí a mí sí me permitís un pequeño apunte es me he dicho que referente a las tecnologías muchas veces ponemos foco en la tecnología lo primero que vamos a hacer es no perder el objetivo que es dar esta atención al ciudadano acompañarlo porque a veces sin tecnología igual lo podemos hacer de otra manera así que es verdad que nos lo facilita mucho luego segundo es no es que queremos nosotros que tenga profesional sino es qué necesita el paciente cuál es el canal que el paciente está más cómodo para comunicarse porque igual tengo pacientes que quieren que los llame y están súper cómodos y otros pacientes nosotros durante esta época post-covid hemos hecho un análisis experiencia de paciente y lo que los pacientes nos dicen es queremos hablar con vosotros con videoconferencia porque nos da confianza nos da seguridad nos da nos podemos tocar pero casi con lo cual yo pienso que hemos de cambiar un poco el chip y lo que decía Joan Carlos es de hacer realmente una telemedicina de verdad una telemedicina ahora un poco consolidada y hacerla bien porque hemos hecho lo que hemos podido y todo el mundo lo ha hecho lo mejor posible pero ahora toca el hecho de consolidarlo nosotros estamos ahora haciendo hasta un piloto de consolidación de telemedicina en un servicio que estamos hasta definiendo una metodología de cómo implantar la telemedicina en un servicio en este caso en un servicio de gastrotecnología a nivel de definición de espacios definición de infraestructuras definición de roles definición de evaluación un poco y eso estamos construyendo porque claro lo hemos hecho de manera que venga va hacemos como podamos por eso que ahora toca un poco ponerle método y poner un poco de rigor yo sí que soy crítico por cómo se ha hecho pero la verdad es que tampoco teníamos nada más con lo cual yo pienso que lo que se ha hecho se ha hecho bien dentro de todas las peculiaridades y de lo que hemos pasado todos Yo quería comentar que es que desde la visión de atención primaria que es en los últimos años donde he trabajado el ciudadano no sé si conoce en la carpeta la Meva Salud la gente que no es de aquí pero es el contacto que tiene el ciudadano con su propia historia clínica y a través del cual puede contactar con su profesional por correo electrónico y tiene respuesta en aproximadamente 24 horas yo tengo la esperanza que algún día esta carpeta alguien invente algo que podamos tener el contacto con un videoconferencia con nuestro profesional de referencia de atención primaria y en este caso también incluiría los de salud mental que están en estos centros de salud pero no lo sé yo creo que en esta vida nada es imposible que en algún momento igual francés sabe decirme lo mejor que yo porque él está más metido que yo ya estoy ahora desconectada de todo ya está puesto ya está se están haciendo los primeros pilotos ya con videoconferencia porque es que es necesario es necesario es verdad que antes los recursos necesarios para hacer la videoconferencia eran altos pero ahora todo el mundo tiene un móvil y todo el mundo es mucho más fácil que hace igual 5 o 6 años atrás y eso también es la ventaja que tenemos ahora madre es una gran noticia espero que se pueda exportar una pregunta que era para Inma y que liga muchísimo con lo con lo que discutimos ahora eran los profesionales se sorprenden que prefieras visitas por teléfono y realmente aquí esto liga con que decías los tres ¿cuáles son las necesidades o las demandas de las pacientes de las personas que vienen a ser atendidas y cuál es lo que les proporciona el sistema sanitario diríamos esta puerta esta puerta abierta que tú necesitas o quieres tener para poder acceder a la profesión cuando tú tienes una consulta cuando tienes una necesidad cuando tienes una duda y en cambio el sistema sanitario pues que funciona un poco de otras maneras ¿no? ¿de qué manera pensáis que los sistemas digitales la digitalización de la atención puede ayudarnos a acercar más primero a conocernos mejor y a conocer mejor esta demanda y segundo a acercar más la demanda con lo que ofrece el sistema sanitario Bueno permíteme que responda a la pregunta que hacía este asistente y la verdad es que no no se sorprenden pero para nada o sea lo aceptan con una naturalidad perfecta con lo cual pienso que tampoco o es conmigo por mi forma de ser esto es lo que no sé o es en general con cualquiera que lo solicite o sea o es porque a mí ya me conocen y saben que me motivan muchísimo las herramientas TIC y todo esto o sencillamente es porque lo hacen con otra gente también no lo sé ya te digo de mí no se sorprenden seguro ¿Algún comentario más? Pasamos a otra pregunta es para Francesc si conoces experiencias de utilización de robots en el área de salud mental aquí en Europa no las conozco en China hay alguna son siempre los primeros en hacer cosas con robots en China hay alguna y hemos visto alguna experiencia no tanto en salud mental pero siempre en plantas de hospitalización pero que son extrapolables para salud mental simplemente son entornos de acompañamiento al paciente que está allí de manera que el robot es tan simple como que le ponen una especie de iPad en la cara y ese es el entorno de interacción con el profesional o con sus familiares también cosa que esto sí que está en marcha compañías que ahora lo están extendiendo sobre todo para áreas donde el acceso a los profesionales implica un riesgo que con un robot pues no no hace falta puedes monitorizar tranquilamente una UCI o un monitor de planta o simplemente mantener una conversación con el paciente si es necesario Yo conozco también algunos casos de trastornos del desarrollo que se utilizan robots para intentar mejorar la socialización hay algunos casos que ya sobre todo en niños que parece ser como más permeables a todos estos avances tecnológicos como estos robots pueden ayudar a avanzar en la socialización aunque parece un poco sorprendente Yo pienso que es un tema que poco a poco se irá naturalizando más aunque ahora cuando hablas de robots muchas veces ya te ves las películas futuristas pero pienso que poco a poco se irán humanizando y nos dejarán que estemos más cómodos acerca de ellos y realmente aquí hay un robot para los niños que es un bueno eso Jordi lo conoce mejor que yo es un dinosaurio que les acompaña a hacer cosas eso no es un robot sí es un pequeño robot que ya tiene algunas funcionalidades pues cositas pequeñas a las que hemos estado introduciendo y no pensar en grandes robots que se mueven y hacen cosas así porque esas pequeñitas cosas sean las que nos dejan un poco introducir esas tecnologías muy bien me han dicho que ahí conviene ser puntual porque pues todos tenemos un horario ahora ya se han cumplido las como unas 7 de la tarde en España no sé si los ponentes quieren hacer algún algún comentario más algún comentario algún comentario final hay una pregunta en el chat que sí que me gustaría responder que la han preguntado dos veces es que si en las unidades de neonatos dejamos ver los padres las 24 horas mediante tecnología nosotros dejamos entrar a los padres en la pandemia dejamos entrar un padre o una madre pero pensamos que el contacto de piel a piel es lo más importante es que es verdad nosotros no lo hemos hecho lo teníamos planificado pero no pudimos hacerlo que hay unidades de neonatos que han puesto cámaras para que el padre o la madre que no podía entrar pudiera estar en contacto con su bebé muy bien muchas gracias francés bueno pues nada si no hay ningún comentario más agradeceros muchísimo a los ponentes vuestra participación lo que habéis compartido con nosotros ha sido una conversación muy enriquecedora por lo menos para mí muy interesante también agradecer a todos los asistentes a esta sesión recordar que habrá un próximo encuentro digital de esta misma plataforma el martes 17 de noviembre también a las 6 de 6 a 7 y que el tema tratar será COVID-19 y los trastornos de la conducta alimentaria bueno pues doy por aquí por finalizada la sesión agradeciendo de nuevo su presencia y a todos ustedes gracias 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 Gracias.